El futuro Y esta canción la hice Pensando en ti Yeah Royce Yo te conocí en primavera Y llegaste tú de primera Cuando estabas solo llegaste a tu lugar A darme consuelo y tu amor Y te convertiste en mi dulcea Eres parte de mi historia La mujer que tanto esperé Y ahora contigo estaré Tú eres mi esposa, mi linda rosa Eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa, mi niña hermosa Quiero estar contigo hasta el fin Tú eres mi esposa, mi linda rosa Eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa, mi niña hermosa Quiero estar contigo hasta el fin No, 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 no Brobé Dios mío, Dios mío Con una sonrisa me conquista Eres la dueña de mi amor A la que siempre voy Y a la que siempre voy a cuidar Llega enero, llega diciembre Siempre por ti, crece y creo, y a tu lado estaré Tú seas mi reina, mi única mujer Tú eres mi esposa, mi linda rosa, eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa, mi niña hermosa, quiero estar contigo hasta el fin Tú eres mi esposa, mi linda rosa, eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa, mi niña hermosa, quiero estar contigo hasta el fin ¿Verdad que sí? Te mareaste el fin, estando contigo me siento feliz Y yo sin ti, no puedo vivir, estando contigo me siento feliz Tú eres mi esposa, mi linda rosa, eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa, mi niña hermosa, quiero estar contigo hasta el fin Tú eres mi esposa, mi linda rosa, eres pa' mi y yo soy para ti Eres mi princesa